Bienvenidos amigos al canal GENWU. Hoy vamos a ver los números en el chino. Tenemos 10 números, 10 caracteres. Con estos 10 caracteres podemos contar hasta 99. Si agrego un carácter más PAI, puedo contar hasta 999. Si agrego uno más, CHIEN, puedo contar hasta 9999. Y si agrego uno más, o sea, con 13 caracteres, 13 sonidos, podemos contar hasta 99.999. Vamos a ver primero cómo se cuenta de uno a diez en chino. Y, uno, er, dos, san, tres, si, cuatro, wu, cinco, riu, seis, chi, siete, ba, ocho, jiu, nueve, shi, diez. Sabiendo estos números, ya puedes contar hasta 99. Porque para 11 decimos shi yi, diez uno, literalmente así. Para decir 12 es shi e, diez dos. Para decir 20 decimos, er, shi, jos, diez, veintiuno es er, shi yi, jos, diez, uno. Treinta y uno es san, shi yi, tres, diez, uno. Ya saben, 99 es nueve, diez, nueve, jiu, shi, jiu. Fácil, más fácil no puede ser. Si agregamos un carácter más, bai, que es la centena, que es shiian, ahí ya podemos contar hasta 999. Porque decimos 832, decimos ocho, shiian, tres, diez, dos. Ba, bai, shi, shi, er. Fácil. Y así vamos armando. Agregamos un carácter más, decimos mil, qian y ahí sí, ya puedo contar nueve mil, novecientos noventa y nueve. Por ejemplo, seis mil, setecientos ochenta y nueve. Decimos seis mil, siete, cien, ocho, diez, nueve. Y así vamos a agregar una unidad más y es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a contar. Esta unidad es wán. Wán es diez mil. En español o en inglés no hay una unidad para diez mil, se dice diez mil. No hay una unidad, o sea, un diez mil. Pero en el chino sí, wán es diez mil. Por eso, cuando decimos diez mil, se dice yi wán, un diez mil, un wán. Cien mil, para nosotros, es diez wán. Y un millón, este millón sí, es una unidad. Pero en chino se dice cien, diez mil. Y pai, wán. Y diez millones es yi chen wán. Mil, diez mil. Sabiendo eso, ya puedes contar desde uno hasta noventa y nueve millones, novecientos noventa y nueve mil, novecientos noventa y nueve. Hay veces que uno necesita escribir de forma formal dos números que no se pueda confundir. Por ejemplo, arriba de los cheques. O en el banco, alguna presentación que uno tiene que hacer en el banco. Los números deben estar escritos con carácter más complejo. Decimos mayúscula, los caracteres mayúscula de los números. Y esos caracteres, por ejemplo, y es así. Er, san, si, wu, liu, qi, ba, jiu, shi, los diez. Es fácil de entender porque si yo llego a escribir así, te puedo transformar en cualquier otro número. Contando en chino, no solamente es más fácil, sino que es mucho más rápido. Por ejemplo, veintidós, en realidad, cuando contamos, no contamos veintidós, dos, diez, dos, no hacemos eso. Cuando contamos, decimos dos, 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 tres, dos, cuatro. Cuando decimos er, shi, y, er, shi, e, er, shi, san, no contamos así. Decimos er, y, er, shi, u, er, liu. Abrevíamos y no pronunciamos las decenas. Pero, con la centena pasa lo mismo. Ciento veintitrés, ciento veinticuatro, ciento veinticinco. No decimos un, cien, dos, diez, tres. Como debería ser y, pai, er, shi, san. Decimos directamente uno, dos, tres, uno, dos, cuatro, uno, dos, cinco, uno, dos, seis. Así, contamos así. Me acuerdo cuando recién llegué a Argentina, tenía nueve, habrá pasado un año, donde hablaba un poquito, pero no era muy, muy fluido todavía. Jugaba a la escondida con mis compañeros. Y cuando me tocaba contar, me tocaba contar, terminé de contar a la vuelta los amiguitos corriendo todavía. Eh, chino, ¿cómo cuentas tan rápido? ¿Cómo no podés? Sí, no, yo cuento en chino. Y, no, 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 ¿cómo no vas a contar en chino? Y, no, yo soy chino, tengo que contar en chino. No era trampa, sino que simplemente no sabía contar muy bien todavía en español. Bien, otra cosa también es más fácil para hacer cálculos. Por ejemplo, la tabla de multiplicar, en vez de nueve por nueve, ochenta y uno, decimos nueve, nueve, ocho, uno. Entonces, es mucho más rápido para acordarse y para memorizar. También el chino es más fácil para el manejo de las posiciones, cuando decimos primero, segundo, tercero. En español decimos primero, pero con uno, ¿qué tiene que ver? Y el segundo, cuando decimos vigésimo, sí, veinte, vigésimo primero, vigésimo segundo. Y cuando es más, ya se nos complica. Pero en chino no es así. Decimos ti, por ejemplo, el primero es ti, ti, uno, y el segundo es ti, er, ti, dos. Y el número dos mil trescientos es ti, liang qian sanpai. Así de fácil. Hay otra particularidad. Por ejemplo, decimos liu pai san, seis cien tres. Seis cien tres, no nos referimos a seiscientos tres. Nos referimos a seiscientos treinta. Para decir seiscientos tres, se dice seis cien cero tres. Liu pai lin san. Lo mismo pasa con mil. Cuando decimos liu qian san, seis mil tres, nos referimos a seis mil trescientos, no a seis mil tres. Para decir seis mil tres, se dice liu qian lin san. Seis mil cero tres. No importa cuánto cero hay, se dice un solo cero. Por ejemplo, para decir seis mil treinta, se dice liu qian lin san shi. Seis mil cero tres diez. Muy bien, ¿qué te ha parecido? Fácil de contar en chino, de numerar en chino. Bueno, pues bien, si crees que así, y sabes decir manzana, ping cuo, quiero decir una manzana, digo uno, manzana y listo. Y ping cuo. No es así, lo siento. Acá viene lo que, a todo lo que quieren aprender chino, le agarra la cabeza la parte, una de las partes más difíciles del chino, es el cuantificador. Eso lo veremos en otro video. Espero que te haya gustado y que te haya sido de provecho. Déjame un comentario por cualquier cosa. No te olvides suscribir y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Que tengan buena práctica. Gracias. ¡Suscríbete al canal!